Carlos Enrique Bautista Godínez, alcalde de San Pedro los Zacatepeques, acumula cinco procesos de antejuicio promovidos por diversos grupos de la sociedad civil, quienes plantean el requerimiento al considerar que el jefe DIL ha incurrido en varios delitos. Estamos haciendo referencia al tema de nombramientos ilegales y abuso de autoridad, al tema de la venta arbitraria de la finca rústica y los dos nacimientos de agua. Estamos hablando de los dos antejuicios en virtud de la retención de información pública, por cuanto que el señor alcalde municipal y el consejo municipal deliberadamente han limitado el derecho fundamental de los vecinos del municipio de San Pedro los Zacatepeques a tener acceso a información pública, especialmente de carácter presupuestario. Estamos hablando entonces de cinco procesos de antejuicio. De estos cinco, por lo menos en tres ya existe nombrado juez pesquisidor para que en términos de 60 días se proceda a realizar la investigación correspondiente y de esa manera determinar la posibilidad de eliminar esa coraza de impunidad con que cuenta el alcalde municipal y someterlo a un proceso penal como a cualquier ciudadano común. Uno de los procesos es cuando tomó posesión en enero del año pasado, junto a Freddy Miranda, Juan Pablo Miranda y Edward Navarro, y no contaban con el finiquito para realizar el proceso. Es uno de los procesos más antiguos que están enfrentando por lo menos el alcalde y cuatro miembros más del consejo municipal. Toda vez que el 15 de enero al tomar posesión ellos no contaban con un finiquito. Y esa es una de las razones por las cuales existe el proceso penal, hay juez pesquisidor y nosotros nos hemos constituido como querellantes adhesivos. Esperaríamos que muy pronto el juez contralor programe audiencia de primera declaración, ocasión en la cual formalmente nos estaremos constituyendo con otros vecinos como querellantes dentro del proceso más antiguo al que usted hace referencia. El abogado señaló que en los próximos días presentarán otra denuncia penal por continuar negando información pública. Un reporte de Whitmer Barrera para 4 News.